Mi nombre es Noah Fuentes de María Villanueva. Les voy a leer el poema al señor Coronel Gregorio Méndez de Manuel Ramos Taracena. Hijo de Marte, gladiador romano, desde la excelsa altura donde te hayas inmaculado con tus regias gallas, oye mi canto, ilustre ciudadano, coadyuvador del pueblo campechano, cuando pusiera altivo sus murallas como escudo a mortíferas metrallas que le arrojará el invasor tirano. Tu espíritu dirige la mirada al septentrion y ve en el horizonte señal de tempestad y la desprecia. Confuendo por venir, blandes la espada, porque eres tú mayor que Genofonte, porque tu pueblo es superior a Grecia.